Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Buenos Días Jesús María. Soy Gisela Pobis. Y yo, Alex Valareso. Y juntos les damos la más cordial bienvenida a este espacio para que esté informado desde temprano y conozcan las novedades de nuestro distrito. A continuación, damos paso a las principales noticias. Todos a votar. La Municipalidad de Jesús María, a través de la exitosa gestión ecoambiental, es considerada una de las mejores a nivel mundial. Por ello, participará en el concurso We Love Cities, organizada por el Fondo Mundial de la Naturaleza. En su condición de finalista, desde hoy, lunes 19, los invitamos a votar a través de la página web www.welovecities.org.es o en las redes sociales de la Municipalidad, ya sea compartiendo, comentando o dándome gusta a las publicaciones relacionadas al hashtag We Love Jesús María en el Facebook, Instagram y Twitter. Tenemos muchas razones para ganar. ¡Contamos con tu voto! Por la puerta grande. A pocos meses de culminar su gestión, el alcalde Jorge Quintana expresó su satisfacción por haber ejecutado casi al 100% su plan de gobierno. Esto en temas de infraestructura, seguridad ciudadana, sostenibilidad, deporte, educación, cultura y actividades sociales que han mejorado la calidad de vida de los vecinos. Agregó que pese a los dos años de pandemia, ha hecho un denodado trabajo para consolidar a Jesús María como un gran distrito, tras resaltar que trabajará hasta el último minuto de su gestión. Por el bien común. Hoy, lunes a las 5 de la tarde, se llevará a cabo la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2022. Recuerde, amigo, que estos espacios son una oportunidad de encuentro entre las autoridades y los vecinos para informar sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión. El punto de encuentro será en la Casa de la Juventud, en la cuadra 10 de la avenida Horacio Urtiaga. Todos a leer. Si quieres desconectarte de la monotonía y viajar a través de la imaginación, la Biblioteca Municipal te espera con más de 30.000 libros en un ambiente amplio, cómodo y con una infraestructura inmobiliaria totalmente renovada para ti. Ya lo saben, amigos, una valiosa colección bibliográfica de varias disciplinas para todas las edades, gustos e intereses los espera de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El inglés que abre puertas. Gracias a la alianza estratégica con British House International, nuestros vecinos podrán acceder a un descuento del 80% para el primer año de estudios en el nivel básico. Para obtener este beneficio, llame a los teléfonos 9-775-96770 o al 948-238-714 o ingrese a nuestras redes sociales para mayor información. Actividades para la edad dorada. Ya lo saben, amigos, si quiere aprender un oficio nuevo, relajarse, bailar, cantar y viajar, no se olvide de visitar la agenda de actividades de nuestra página web. La Casa del Adulto Mayor, la Casa de Estados Unidos y la Casa Ágora nos espera con diversas actividades preparadas con mucho cariño para ustedes. Estimados amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por formar parte de nuestra amable sintonía. Les deseamos un gran inicio de semana y recuerden que Jesús María trabaja para garantizarles una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!